hola buenos días como están bienvenidos al tecito del día de hoy me estoy tomando un tecito de limón con un toquecito de jamaica un toquecito de pacate té y un toquecito de rosa mosqueta este es el té que me estoy tomando hoy en esta es la continuación o digamos la segunda parte del primer vídeo de la semana pasada que se llama las bendiciones de mes pastores entonces esta es la parte 2 en el vídeo anterior si no tuviste la oportunidad de verlo o no lo has visto todavía te voy a dejar la descripción te voy a dejar un enlace en la descripción para que lo puedas ver y básicamente de lo que se trataba era de cómo somos bendecidos en gran manera de tener pastores pero quisiera comenzar diciendo un comentario que me hizo una amiga cuando ella escuchó el vídeo y dijo daniela cuando dijiste acuérdense de vuestros pastores yo me recordé yo me acordé de todas las cosas que mis pastores me enseñaron cuando yo estaba pequeña y algunos de ellos ya no están porque ahora están con el señor pero al pensar en ellos y al pensar en sus vidas que son dignas de imitar eso me traía como revelación a mi vida y decía yo quiero acordarme de todas las cosas buenas que mis pastores me enseñaron ellos vencieron porque ellos ya no están en entre nosotros físicamente pero quedó un legado espiritual muy grande así que quisiera resaltar este comentario que me hizo mi amiga y mi amiga adora que quiero mucho tomar un saludo y este también este testito pues estoy contenta porque por fin pude tener una ring light o sea una luz que viene en forma de aro que trae mejor iluminación a nuestros testitos entonces bendito sea dios porque pudimos conseguir esto otro comentario sugerencia que nos hizo un hermano que se llama el hermano mario daniela tomes el testito entonces me voy a estar tomando el testito a medida que vamos viendo la palabra de los bien en el testito de hoy se encuentra en hebreos capítulo 13 y verso 17 y dice así obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso bien y lo que nos está diciendo este verso bíblico no es negociable no nos está pidiendo por favor o no nos está dando una sugerencia de lo que debemos hacer la biblia la biblia es clara y dice obedecer que es un mandato dice obedece sujétate a tu pastor es muy importante obedecer a nuestros pastores cuando te voy a explicar en qué en qué podemos ser obedientes con nuestro pastor a veces nosotros tenemos ciertas dificultades en nuestra vida y vamos donde el pastor buscando un consejo buscando una palabra buscando una respuesta y es para eso que ellos están para aconsejarnos en los momentos difíciles entonces cuando nosotros llegamos donde nuestro pastor pidiendo un consejo escuchemos lo que ellos tienen para decirnos porque ellos tienen mucha sabiduría no sólo porque dios se las ha dado sino porque ellos también tienen tiempo caminando en las cosas del señor y saben como ya tienen experiencia previa en estas cosas entonces cuando ellos nos dan un consejo nosotros tratar de seguirnos te voy a dar un ejemplo una vez en un hermano vino pidiendo muy atribulado pidiendo consejo a un pastor acerca de un problema financiero porque él quería conseguir un préstamo automáticamente para resolver sus problemas el pastor le dijo oremos yo no siento que esa sea la salida siento que dios va a tener algo diferente para ti que va a abrir otra puerta él estaba muy desesperado y dijo no creo que puede esperar pero oraron y dijeron bueno vamos a esperar qué sucedió el hermano no se pudo esperar se desesperó en medio de la situación y consiguió el préstamo y luego más adelante apareció la solución pero era demasiado tarde el hermano ya estaba endeudado entonces es sólo un pequeño ejemplo no quiero que decirte que los préstamos son malos o algo así no es eso sino que es importante escuchar a nuestros pastores y esperar porque porque él decía después me lamento no haber no haber escuchado a mi pastor y no haber obedecido ok hay que obedecer hay que obedecer a nuestro pastor el siguiente la siguiente manera como les podemos obedecer es estando dispuestos a hacer lo que ellos nos mandan a veces los pastores nos llaman y nos dicen hermano yo creo que tú eres indicado para esta posición en la iglesia para ser por ejemplo un líder de jóvenes o para ser líder de damas o para ser líder de caballeros hermano yo pienso que tú o hermana yo pienso que tú eres muy bueno muy buena para evangelista qué es lo que pasa a veces nosotros no nos sentimos listos no nos sentimos preparados o tenemos miedo tenemos temor entonces nosotros tendemos a decir no no quiero hacer eso a mí no me mande a mí no me pongo a hacer eso yo no quiero hacer eso esto es desobediencia porque si tu pastor te está dando un trabajo para que hagas dentro de la iglesia tienes que ser obediente y puede ser mira desde un cargo de liderazgo que lleva mucha responsabilidad a que el pastor te diga hermano tú eres el encargado de barrer del templo tú eres el encargado de estar en la puerta recibiendo a los hermanos en trabajos pequeños sencillos nuestra actitud debe ser como dijo el profeta en mis traía tiene aquí envíame a mí está siempre dispuesto a hacer la obra del señor bien y amos a dios y le agrada más la obediencia no hay nada que agrade más ante los ojos del señor que esté obediente en la vida hay una anécdota de el rey está aún cuando dios le habló y le dijo cuando israel tuvo una batalla contra los amalecitas la batalla contra los amalecitas y él le dijo no quiero que dejes nada vivo después de esta batalla voy a entregar a los enemigos en tus manos pero necesito que mates todo que no dejes absolutamente nada y qué fue lo que pasó él no obedeció él decidió dejar lo los las vacas y las ovejas y todos los ganados lo que eran más gordos lo mejor de su ganado lo dejó vivo para que para según él presentar un sacrificio o un holocausto a dios sabes que dios le habló a samuel en una revelación y le dijo me pesa haber puesto a saúl como rey y samuel fueron estable y le dijo que es este ruido de machos cabríos y de carneros que estoy escuchando él dijo a yo mate todo mate todo pero es que de esto que es lo mejor para presentar un sacrificio y mira lo que dice la palabra de dios te lo voy a leer textualmente está en primera de samuel capítulo 15 verso 22 y samuel dijo se complace a jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de jehová ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros entonces en sabemos que como termina la historia el señor desecha a saúl como rey y se escoge un nuevo rey que es el rey david y luego empieza el celo y empieza la envidia y empieza a saúl a querer matar a david por esto es que ahora en ciertas congregaciones o en las iglesias hay personas que ya después no son tomadas en cuenta porque ya no estaban dispuestas para obedecer lo que su pastor le dijo cuando su pastor le dijo quiero que hagas esto quiero que hagas lo otro quiero que hagas aquí hasta allá y ellos nunca estuvieron dispuestos llega un momento en que el pastor ya no los toma en cuenta y que sucede ponen a otro porque la obra de dios así es hermano el señor te llama para ponerte a trabajar no te llama para estar sentado y si él te llama para hacer un trabajo y tú no haces ese trabajo entonces él tiene que desechar y buscar a otro él dijo me pesa haber puesto a saúl como rey vamos a permitir que dios diga me pesa haber escogido a este hijo mío para este para esta posición y vamos a dejar que dios nos deseche y ponga a otra persona solo porque no queremos obedecer a dios obedecer a nuestros pastores que han sido puestos por dios para que para cuidar de nuestras almas y como dice el final de este verso porque ellos van a tener que dar cuenta delante del señor para que cuando ellos den cuenta de nosotros ellos lo hagan con alegría con gozo dicen no quejándose porque esto no les es provechoso a ustedes eso no es provechoso para nosotros que nuestros pastores lleguen ante la presencia de dios y lleguen con quejas y qué bonito es que ellos lleguen delante del señor y que digan gracias señor por darme este siervo obediente gracias por darme esta oveja obediente entonces seamos obedientes amemos a nuestros pastores hagamos caso obedezcamos el consejo la instrucción seamos humildes dejémonos moldear por el pastores porque ellos están para cuidarnos ok entonces este espero que este testito debe ha sido de bendición para tu vida que deseo que dios te guarde y te bendiga que el señor haga resplandecer sus rostros sobre ti que tenga de ti misericordia y que te conceda la paz shalom y 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